Bueno, uno siempre tiene que buscar que lo que va a decir o lo que va a hacer pueda ser, qué sé yo, por lo menos, si no de utilidad, por lo menos tenga carácter informativo. Y esa tarea es una tarea diaria que uno va construyendo. Y ir construyendo sobre la noticia no es fácil, porque uno puede hablar cualquier cosa y no deja ninguna curiosidad para que por lo menos pueda interesar o pueda valorizar determinados hechos. Por ejemplo, ahí hay un acontecimiento muy importante. La Argentina está en una encerrona con respecto a la deuda descomunal del país que la inconsciencia de malos políticos contrajo deudas que son impagables. Y, claro, recurrió el gobierno a las fuentes, o sea, donde está el generador de riqueza en préstamos. Entonces, a la trampa va, a ver si puede abrir la trampa. Y vinieron acá varias veces varios funcionarios durante todo este gobierno último de la Argentina. Y no ha habido forma de poder paliar la situación. Y han llegado a un determinado encerrona que Argentina, te digo, que ha reventado. Ha tenido que salir a buscar plata o recursos a cualquier parte del mundo. Y China está dispuesta. Nosotros venimos diciendo, China es una opción dispuesta porque tienen recursos en abundancia, se ha convertido en un imperio y tiene una disponibilidad, no solo capitales, sino poder adquisitivo, inversiones. Y ahí manda ahora el gobierno argentino a su ministro, que es un superministro, que está peleando para ver si puede emparchar algo. O sea, no ha resuelto nada, sino que está en la pelea. Pero está empeñado el hombre que no es de mi aceptación. O sea, yo lo he cuestionado mucho tiempo y muchas veces, pero también no soy ciego. No puedo estar en contra de todo siempre y no aportar una idea. Porque, bueno, yo no puedo estar de acuerdo con un funcionario o con un político. Y lo puedo criticar por lo que considero, por ejemplo, que han sido errores garrafales. Pero si tengo una angustia de un país entero y hay uno que está a la responsabilidad de resolver los problemas, lo menos que puedo hacer yo es desearle buena suerte. Y el gobierno actualmente lo ha mandado, o sea, ha decidido por el poder que realmente hay en la Argentina en el comando de que vaya a China. Los chinos felices de la vida. Pero no lo mandan solo a Sergio Massa, que es el superministro de Economía, sino que va un acompañante que no se va a poder mover en China, Sergio Massa, sino está el hijo de Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, el hijo de dos presidentes. O sea, entonces, desarrollar este entramado no es fácil, pero vamos a tratar de hacerlo. Y claro, la designación de este bisoño joven en la política con tamaña responsabilidad y obliga a un análisis o obliga a una evaluación, porque es la gente que va a tomar indefectiblemente el relevo en un futuro de no más de 5 o 10 años, el relevo en la conducción del Estado. O sea, son la gente que está más, no vamos a decir más preparada, sino que está más cerca de las decisiones, que sería en todo caso más prójimo a la verdad. Y claro, entonces nosotros vemos que, claro, el hijo de la vicepresidenta en este momento, que es la que tiene mayor poder político en el país, que es Cristina, que es la más cuestionada, que ahora el gran poder que le ha llevado a la encerrona con acusaciones de toda ídole y todo, está tratando, está buscando de congraciarse con ella, de llegar a un acuerdo pareciera. O sea, si ha hecho posible mantener una mentira por tanto tiempo, acusándola de tantas cosas, de jefe de asociaciones ilícitas, en fin, una controversia, acusaciones absurdas, ahora pareciera que quieren limpiarla, o sea, que quieren decir, no, no la hemos encontrado ninguna culpa, hemos revisado a otro lado, hemos escarbado en el desierto, hemos buscado, le hemos agujereado todas las paredes de su residencia en la ciudad de Buenos Aires, buscándole cajas secretas o bóvedas hoy, y escarbando en la Patagonia con topadoras y todo, y no han encontrado nada, y no han encontrado evidencia de depósitos clandestinos en ninguna banca mundial, ni en paraísos fiscales. Entonces, han llegado, intentaron matarla hace tiempo, como digo, entonces, parece que estuvieran avergonzados, da la impresión, y como que quisieran congraciarse, o sea, todo esto tiene un precio, por algo lo están haciendo, o dirigiendo, o aceptando direcciones o directivas de quién sabe quién, o de qué poderes, porque a lo mejor quieren apostar por Cristina al futuro. Esas son especulaciones nuestras, pero es lo que está ahí para analizar. Pero ella ahora, que ella tiene poder, ella lo sabe que tiene poder, y poder de decisión, y además es una mujer sumamente inteligente, aunque lo negué mucho. Desplaza a su hijo, o sea, sí, va más a como ministro de... Yo hablo de todo esto porque le estoy dando el mensaje, mucha gente dice, pero está diciendo lo evidente, no. Doy un mensaje porque en el continente, que es donde ven estos videos, en el continente, afortunadamente, no saben estos vericuetos de un gran acontecimiento, que es el desplazamiento a China para resolver problemas económicos, y los chinos no te regalan nada. Entonces, yo hablo de explicación esta porque... Demasiada detallada porque la gente en el continente debe saber que hay dos países muy importantes en América Latina, que son Brasil, y ahora Argentina, están siendo atraídas, pero no por China, sino porque el acoso del imperio financiero mundial, que opera desde Wall Street, los Aten y los tiene contra el piso, y entonces, en fin, es una actitud política y económica que busca en una salida. Entonces, Maxi Bochiner es el hijo de dos presidentes, el padre fue presidente y la madre dos veces presidente. Entonces, es un hombre con muchas capacidades, o sea, se ha creado la política, ha amado la política desde la infancia, la niña, y entonces ahora, pues, está preparado. No está lo suficientemente preparado como sería la... qué sé yo, lo que se llamaría experiencia, o capacidad de gestión, o... capacidades de gestión, o conocimiento del manejo del... Pero, se le ha visto operar, es sensato, es una persona educada, no se debató por delante, es sensible, en fin, analista. O sea, políticamente, nosotros que más o menos conocemos un poco de política, no lo vemos desbordado en nada, y lo vemos con mucha solvencia. O sea, es un gran futuro posible dirigente que puede esperarse cualquier cosa y puede sorprendernos a más de cuatro. Ahora bien, el hecho que haya sido desplazado con tanta responsabilidad, y debe de haber indicaciones precisas, porque la condición del ministro es que él esté permanentemente en todo el periplo junto al ministro. O sea que, en todo caso, se supone que si va en esa condición, el ministro no va a tomar una decisión individual, va a tener que ser consultada con quien lo está sosteniendo, vamos a decir, o que realmente es la representación de la otra parte del poder, pudiéramos decir, que es la madre, que es la esposa, que es la madre de Máximo Kirchner, que es Cristina. Entonces, ahora bien, va a hablar con las grandes potencialidades de todo el arco financiero, político y económico de China. O sea, es una responsabilidad grande que nos toca la atención. Ese par, ese grupo, esa bancuerna, ¿serán los futuros gobernantes? Puede ser, puede ser una sorpresa esa. Puede ser que ya sea Máximo presidente y el vicepresidente, o quien se dice que se tire la aventura, que sería una desproporción para la mayoría de los que no... Que él sea el presidente y más el vicepresidente. Porque si logran parar la cangrena, el derrame trágico de la economía, y que realmente puedan encauzar el país, y que se produzca por la gran inversión que los chinos, no sé cómo será el operativo, a lo mejor lo condicionan. Bueno, a lo mejor los chinos le dicen, bueno, cuenten con todo el apoyo financiero y todos los desarrollos que quieran hacer. Nosotros, o sea, los chinos tienen suficiente para hacer de la Argentina un paraíso. Pero a cambio yo quiero que ustedes me demuestren que van a llegar al poder. Y que van a hacer, y que deben tener, los chinos van a decir que vamos a tener por lo menos 20 años de seguridad para nosotros invertir ahí. Quien sabe le pongan esa condición, decir, bueno, cuenten con nosotros y establezcan contratos, firmamos y todo ya, porque los chinos son prácticos y ejecutivos. Que la única condición que les pongan seguramente va a ser que le aseguren a los chinos que no van a tener una sorpresa que pongan todos los huevos en una canasta y después gane la Reta o la Bullrich o otro, o sea, gane la oposición. Que eso debe ser posiblemente el único inconveniente, la única piedra en el zapato que puede aparecerle. Por otro lado, no debemos olvidar el análisis que hicimos ayer en el video. O sea, el problema de la reacción de Estados Unidos si ve que esta gente cristaliza y consolida con China un compromiso ya de dimensiones mayores. Ahí va a venir una reacción política seguramente de inmediato de Estados Unidos. Si ellos regresan a la Argentina atado con un paquete de compromisos y de soluciones. No sé cómo hacer eso, que esa es otra etapa que no debemos descuidar y por eso nosotros venimos analizando la situación generalizada. Pero, estamos hablando ahora del tema China, pero queremos dejar sentados que no estamos descuidando lo que puede pasar posteriormente políticamente en el continente. Sigamos con el tema China. El tema China van a hacer una cantidad de entrevistas y lo más importante es que los chinos han creado un banco específico, un banco, o sea, un banco que crearon los chinos debe tener miles de millones de respaldo potencial de una economía monstruosa que es la China, o sea, la economía asiática. Entonces, el banco está en las manos, o sea, gerente del banco es Dilma Rousset, que fue vicepresidenta de Brasil. Un desliciamiento en China del poder potencial de Brasil en el continente. Es decir, hay una cantidad de elementos que están jugando Brasil y Argentina juntos. O sea, Dilma Rousset es la gerente del banco de los BRIC, donde está India, o sea, India, Brasil, en fin, varios países. O sea, estamos hablando de grandes pesos pesados en las decisiones, sobre todo macroeconómicas. Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que ir dilucidando y colocando en cada casillero para que a ver si al final armoniza y si armoniza a quienes beneficia y a quienes perjudica. Y si esta gente, estos embajadores argentinos imprevistos hace apenas seis meses atrás, sobre todo Máximo, Máximo Kirchner, un joven que no tiene todavía 50 años, no, 40 y tanto tiene, creo, con tanta responsabilidad. Y él va a tomar decisiones ahí. ¿Cómo? Y sí, él va a tomar decisiones ahí. Y acá es cuando viene la especulación. O sea, los elementos que uno va juntando te posicionan para poder especular con esa fuerza, poder mover las piezas. O sea, ¿cómo juega uno? Si ellos regresan, o sea, Máximo Kirchner y Massa, el ministro de Economía y el alfil que desliza a Cristina con su poder político, si ellos regresan consolidados, o sea, con el apoyo, del respaldo de China para poner en marcha el país y ofrecerle a la gente, ofrecerle al pueblo, ofrecerle a la nación posibilidades ciertas, concretas, de una gran transformación en poco tiempo, porque si uno tiene poder financiero, pues transforma en un momento todo. Políticamente se van a fortalecer. Van a fortalecer enormemente. Y la oposición, por más que trate de organizarse y de conciliar y de, en fin, arreglarse entre ellos, que también es una bolsa de gato ahora, la oposición argentina, van a ser desplazados indefectiblemente y van a tomar el gobierno ya definitivamente por un periodo, porque si va económicamente bien el país, pues el que gobierne tiene asegurado el futuro. Entonces, nosotros especulamos con esas cosas porque son cosas que se van a dar, posiblemente ya dentro de una semana empieza la alargada, o sea, ya están las posibilidades planteadas ahí. Yo creo que viene una época en la apariencia con grandes, o sea, enormes posibilidades concretas. Dos cosas quedarían pendientes de resolver, o más bien de que resolver, de procesar. ¿Qué sería? Como dije antes, como se dijo antes, asegurarse los que van a tomar el poder y va a deber ir en el Congreso. Ahí dependerá de la capacidad que ellos tengan para ordenar y armar el argumento que va a vender la idea. O sea, el argumento que va a consolidar ese poder, no solo del presidente y del vicepresidente y del poder mayor, sino que la gente entienda y que la gente se pliegue al proceso. Esa es una cosa fundamental. Si ellos se equivocan en procesar esta oportunidad, porque eso es una oportunidad, si se equivocan pueden perder todo, aunque los respalde China. Y entonces, si ellos pierden todo, seguramente van a contener al respaldo. China no va a invertir. Yo no creo que China invierta con otro que esté en contra de la gran mayoría, que es el peronismo, a pesar de que aunque no esté de acuerdo con... Pero yo creo que si ellos regresan de China con abrochado todas esas posibilidades, se vuelca todo el peronismo y el tibio, el que está especulando, porque hay mucha gente especulando en política. Y es natural. Se va a buscar todo apoyarlos a ellos. Apoyarlos a Cristina, porque sabe que Cristina es la arquitecta que arma todo esto, porque esto es un armado de Cristina, no es un armado de Massa, ni armado de Alberto Fernández, ni nada. Es un armado... Todo esto es un armado... Detrás está la gran titiritera, que es Cristina. Por eso ya prevén los enemigos, los que quieren suavizar la cosa, quieren levantar de todas las acusaciones, que lo van a lograr en cualquier momento, porque van a ver que el poder viene respaldado. Ya por ese lado estaría bien. Ahora hay algo muy importante. Y eso muy importante no es cualquier cosa. Es resolver o acordar con Estados Unidos y con el poder financiero, o sea, con el fondo monetario. Esa es una piedra grande en los dos zapatos, no en un zapato, en los dos. ¿Cómo va a reaccionar el poder financiero, el poder político, el poder económico, el poder corporativo de Estados Unidos con respecto a Brasil y a la Argentina? Brasil ya debe tener abrochado todo, porque si le han cedido a Brasil la gerencia del banco del BRIT, de los BRIT, quiere decir que ya Brasil debe tener abrochado todo lo que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Pero Argentina, ahora que entre, y Argentina va a voltear, va a llevar, va a acompañarse con otros países, seguramente. Entonces esa cuestión tiene tanta importancia que es difícil opinar, es difícil tomar un espacio y decir, va a ser esto. Ahí hay que ser muy cuidadoso, muy prolijo, para vertir una opinión que sea valedera y verdadera, o sea, o que sea posible, digamos. Entonces, no es fácil. Adiós. Adiós. Tenía mi compañera que aparecer en el video, así que ahí está. Ahora la cosa es que el modelo así, bosquejado, pues se ve bastante bonito. Pero ahora hay que pasar a la realidad. Sí, Máximo Kirchner es un buen prospecto, un buen prospecto que esto lo catapulta a una responsabilidad mayor. O sea, si vuelven de China con los tantos arreglados, pues crece muchísimo su figura políticamente hablando. Tiene él el equipo da formado para el papel que le toca representar. ¿Cómo operará la mamá? ¿Cómo operará Cristina? O sea, ¿cómo operará el poder que los respalda? Porque ellos tienen un poder que los respalda también. ¿Cómo va a reaccionar? ¿Va ese poder ceder algunas instancias al verlo con solvencia y seguridad política? O sea, ¿va a apostar por ese joven que aparentemente no tiene experiencias de gestión ni se sabe qué puede resultar? Y entonces todos esos factores que ahora no están en juego van a empezar a jugar fuerte. La prensa, la prensa si paga, la prensa canalla, pues no lo va a aceptar. O sea, le van a buscar, empezar a buscar roña por todas partes. Porque hay poderes que no les conviene que surja un líder que se consolide con concreciones. O sea, que diga vamos a hacer esta obra, vamos a hacer esta obra, vamos a hacer esta obra. o sea, ¿podrá volver él y formar un equipo de excelencia y en 30 días presentar un proyecto que realmente sorprende a todos? o pensarás juntarse con los amigos en un café o tomando mate en un quincho en un lugar este... Todo eso es muy importante en esto. O sea, se está jugando un destino no tanto por la importancia en la región que es importante porque está Brasil y Brasil es un continente. Brasil es un país con un potencial extraordinario. Está Estados Unidos que si él tiene éxito es porque los chinos pusieron toda la carne en el asador. Entonces, todas esas cosas hay que saberlas a ver cómo se acomodan y a ver qué habilidad tiene ya ese equipo con su mamá con Cristina y con la gente que... Hay gente muy capaz pero llamará a todos los grupos llamará a la gente que sabe convocará por ejemplo a Moreno ¿irá Moreno detrás de Máximo Kirchner porque le hace una buena oferta? Si todas esas cosas son preguntas que nosotros nos hacemos porque vemos la posibilidad o sea como te dije el dibujo el diseño el boceto se ve precioso pero ahora vamos a los detalles y aquí es cuando puede aparecer un riesgo imprevisto que también está en juego que es los celos la rivalidad entre dos figuras que se destacan porque el triunfo de un hipotético viaje glorioso a China se lo van a atribuir los dos se lo va a atribuir Massa como querer capitalizarlo políticamente y Cristina que está detrás de Máximo pues no le va a permitir a Massa que pase a ser el jefe de ella esas cosas son cosas que nosotros que estamos atrás de la escena mirando desde lejos las observamos y sabemos que son posibles que sucedan entonces que venga un entredicho entre ellos una rivalidad natural por los cegos por las vanidades por los soberbias por lo que quiera llamarle se puede echar todo a perder entonces también eso hay que tomarlo en consideración y hay otro factor el factor del movimiento peronista o sea el peronismo los caciques que hay en el peronismo en las provincias en los municipios o sea todos son aspiracionistas nadie quiere quedar afuera y cuando ven que no pueden entrar se conviertan en obstáculos ese es otro trabajo que hay que hacerlo con manos de seda y con una inteligencia suprema que no son muy no son muy fáciles de consolidar o sea la resistencia del bueno yo que voy a hacer a mi como me van a dejar yo que me voy a beneficiar o sea están muy acostumbrados al poder corporativo argentino el poder de los de los industriales de los empresarios o sea están acostumbrados a la dádiva ellos van a querer sumarse a la a la a la a la abundanza que van a venir desde China como si los chinos van a poner todo para que se arme una fiesta y no y ellos no puedan cosechar nada el poder de la producción o sea la producción que es la materia prima que está teniendo la Argentina como inversión para lograr el beneplácito de los chinos o sea los chinos si van a poner pero que van a llevarse a cambio de que esa es otra cosa también que tenemos que averiguarlo o sea nosotros estamos poniendo todo la carne al asador y viendo a ver donde pueden fallar las cosas no sé si habrá gente tiene que haber sí pero uno como por los resultados que ve no está muy seguro de que haya gente que tenga la capacidad de hacer pasar por el sedazo todas las opciones no es fácil tampoco y uno no sabe si toda esta cantidad de análisis que uno hace a mano alzada pudieran tenerse o tomarse a consideración es muy posible que ni siquiera se enteren que este video ni siquiera le llegue a ellos no digo que es importante ni que debieran verlo ni que debieran saberlo pero son análisis que se hacen dejo de la pasión de los intereses que cotidianamente se manejan en las políticas internas de cada país y la oportunidad desde nuestro punto de vista es extraordinaria pero depende cómo la manejes porque a veces una gran oportunidad se malogra por una mala decisión operativa entonces todas esas cosas nosotros que estamos atentos a lo que pasa y que analizamos la pro y los contra pues lo evidenciamos con una tranquilidad sin interés a ver a dónde yo me voy a integrar para nada o sea que eso está totalmente descartado nosotros somos nadie somos gente de pueblo que estamos en un lugar del mundo y que observamos con mucha atención lo que puede o no suceder porque eso es uno pinta un panorama que se lo imagina que se va a desarrollar así a lo mejor es todo lo contrario es difícil que sea todo lo contrario porque un viaje a China con autoridad para negociar es ilimitado ya saben la condición para mí de los chinos va a ser ella ustedes nos aseguran que van a estar en el gobierno y nosotros garantizamos por supuesto que esa garantía que ellos piden los chinos se van a asegurar de que funcione o sea que no solamente van a ver el problema local van a ver el problema internacional van a ver cómo reacciona estos cómo reacciona Estados Unidos en caso de que se dé una una vorágine de inversiones chinas en la Argentina bueno esperemos que este video sea un modesto aporte ahora vamos a ver pasar el trencito que siempre es nuestro compañero de tareas toca la campana para saludarnos y como te decía un modesto aporte que nos ponen en información sobre lo que está sucediendo en nuestros países y todos los riesgos que se presentan yo no sé si hay análisis tan profundos en este caso donde no solamente se habla de las posibilidades sino se habla de los inconvenientes o sea de los inconvenientes que debemos enfrentar pero bueno nuestra tarea es esa nuestra tarea es tratar de estar sobre la cresta de la ola y aportar pequeñas inquietudes que las tenemos muchos en muchas partes y que sobre todo estas decisiones estratégicas pues a veces pueden beneficiarnos enormemente o también conllevan un riesgo extraordinario o sea el hecho de que ingrese China al continente con grandes inversiones tiene sus grandes riesgos que ojalá puedan ser administrados mañana por supuesto encontraremos otra vez con otra con otra inquietud te mando un gran abrazo